No solo el suelo del bosque oculta rarezas. Las copas de los árboles del bosque valdiviano es también territorio de un extraño escarabajo. Este es un escarabajo de Darwin y está escalando un árbol con la esperanza de encontrar una hembra. A estas alturas podría estar en cualquier lado y estos árboles pueden superar los 30 metros de alto. Es una larga travesía y sus enormes mandíbulas tipo antena entorpecen su esfuerzo. Son incluso más largas que su cuerpo. Pero no solo son ornamentales. En rigor, se tratan de dos peligrosas armas para la batalla. Otros machos también están escalando el árbol en busca de una posible compañera. La competencia no es bienvenida en el campo de batalla. ¿Qué es la corteza del árbol? El escarabajo de Darwin oculta varios haces bajo la manga para asegurarse la victoria. En su movimiento más característico necesita aferrarse firmemente de las alas de su oponente. Y empleando toda su fuerza, arroja a su rival al vacío. Es una larga caída, pero la armadura del escarabajo es resistente. El ganador continúa su escalada. Hasta que finalmente encuentra a la hembra. Pese a todos los esfuerzos, ella no se muestra interesada. Pero el macho no se dejará amedrentar. Con mandíbulas como esas, no necesita cortejarla. Simplemente la inmoviliza. Por fin tiene éxito. Pero en el fragor del momento, comete un torpe error. Y su nuevo amor también cae al vacío. Por fortuna, su éxito reproductivo no depende de su inteligencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!